Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y la Organización del Sector de la Pesca y la Acuicultura del Istmo Centroamericano, se instauró la nueva red mesoamericana de acuicultores de pequeña escala, que tiene como objetivo promover la cooperación y el intercambio de experiencias que contribuyan al desarrollo inclusivo del sector. Este mecanismo está conformado por asociaciones de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, quienes ya cuentan con un plan que incluye diversas acciones de intercambio y fortalecimiento de capacidades a través de medios virtuales. Hace a la búsqueda de una repercusión positiva en la seguridad alimentaria de las familias que se dedican a la acuicultura y la dinamización de las economías locales. Según el oficial principal de la FAO de Pesca y la Acuicultura para América Latina y el Caribe, Alejandro Flores, se identificó la ausencia de mecanismo de coordinación, intercambio y cooperación entre las organizaciones de acuicultura de pequeña escala de la región, a diferencia de sus contrapartes de la pesca artesanal, que han consolidado su intercambio de experiencias y han fortalecido su posición negociadora en foros internacionales. La debilidad de los sistemas nacionales de registro acuícola no permite precisar confiabilidad el número de acuicultores de recursos limitados y de la micro y pequeña empresa en la región. No obstante, se estima que alrededor de 18.000 productores acuícolas de microescala operan en los países de Mesoamérica, con otra dispersión geográfica, incluyendo grupos indígenas, mujeres y jóvenes, muchos de ellos en la actualidad y, consecuentemente, al margen de los beneficios que brindan los programas oficiales creados para su apoyo, dijo Flores. A partir de este panorama, se reafirmó la necesidad de crear un mecanismo que contribuya a estos sectores a enfrentar adversidades y aprovechar oportunidades de mercados o economías de escala que les permitan sostenerse y desarrollarse.